Aquí puedes. Ahora, ahora vamos al sendo. Bastantes años en todo lo que era comunicación. Entonces yo tenía mucho contacto con embajadores, ministros, empresarios y yo a ellos les ofrecía el servicio de telefonía celular. Era un trabajo de, cuando recién empezó, dos mil, tres mil dólares un equipo. Y bueno, entonces, ¿qué cosa hay ahí? Hay un grupo de personas en las cuales estamos como ejecutivas de ventas, ¿no? Entonces ahí yo viví mucho lo que era la envidia. Increíble. ¿Cómo puede haber tanta envidia con la gente? Entonces creo que el tema de ahora es la envidia. Yo creo que la gente que está frustrada, que no ha llegado a lograr sus metas, que le faltan muchas cosas en la vida, reflejan con sus palabras y sus actitudes la envidia y la frustración que tienen sobre la vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, modéstia aparte, yo era la mejor vendedora en esa época. Yo empecé primero como vendedora, después como supervisora, terminé como gerente de ventas, manejando un grupo. Entonces, cuando yo era vendedora o ejecutiva de ventas, estoy hablando de muchísimos años, cuando no existía ni siquiera el internet, cuando no se podían ver los números de las personas cuando llamaban, entonces me llamaban a la central, me dejaban el encargo y ¿qué pasaba? Que venía otra vendedora, ¿se acuerdan del liquid paper? Existe todavía, ¿no? Y venía con el liquid paper y en el cuaderno de las llamadas borraba los dos primeros números del cliente. Entonces, cuando yo llegaba a revisar el libro, no podía ver quién era, porque había borrado los números. Entonces, fue la primera vez, yo era muy joven, no había vivido casi nada de la vida, entonces me dolió ver eso, ¿no? Entonces, simplemente le dije, porque una chica la vio, le dije, ¿qué pasó? Bueno, fue todo un espectáculo, no sabes. Entonces, yo desde chica aprendí que jamás puedo llegar al nivel de la otra persona, eso lo tengo de cuna. Entonces, yo no puedo, dime qué te diré. Me han dicho pituca, me han dicho muy fina, muy arrogante, muy soberbia, mira, lo que sea, pero yo no caigo al mismo nivel de esa persona que me ha borrado una llamada, ¿no? Entonces, como consejo, que ahora en la vida me ha dado muchas experiencias, yo te digo lo mismo, ¿no? No caigas a ese nivel de ponerte de igual a igual con una persona que no vale la pena, ¿no? Entonces, el tema era... Ah, ya, y cuando hablan mal de ti, entonces había una chica que empezó a vender muchísimo, muy guapa, linda, muy agradable, ¿no? Muy, muy, todo perfecto. Y empezaron, pues, a hablar mal de ella, que ella tenía algo más con los clientes, por eso que vendía tanto, ¿no? Entonces, no pueden aceptar que una persona tenga virtudes, ¿no? Entonces, ¿sabes lo que hace la dueña de la empresa? Nos junta a todititos porque la quería votar y quería saber cuál era el motivo por el cual nadie quería trabajar con ella, ¿no? Entonces, todas empezaron a hablar. Y como dice, le tiraban más leña al fuego. Todas, la chica no estaba, obviamente, ¿no? Todas empezaron a decir de todo. Entonces, cuando me llega el turno, yo le dije que no podía hablar mal de una persona que no estuviera presente. Entonces, todas se quedaron porque ¿a quién no le gusta hablar mal? La comidilla, el chisme, ¿no? ¡Uy, sí, yo le he visto! O sea, todo, cuando son defectos, todo el mundo habla, ¿no? Yo siempre digo, si tú llegas, alguien llega borracho a la oficina, se entera, pero hasta la quinta generación. Pero si tú llegas con un título, un máster, ni siquiera lo comentan, nadie dice nada. Entonces, eso es la envidia, ¿no? Entonces, bueno, pasó, hablaron de la chica, de todo. Era una cosa, ¿sabes qué? Que yo me quería levantar e irme, porque no podía soportar tanta hipocresía, tanta maldad de la gente de hacer daño a un ser humano, ¿no? Entonces, cuando me toca el turno a mí, me dice, ¿y tú qué tienes que decir? Le dije, mira, yo cuando tenga que decir algo, se lo voy a decir a ella en privado. Yo no tengo por qué ventilar de esa forma los defectos que tuviera una persona, ¿no? Así que me olvidé, seguí pasando la vida y un día la veo que la chica me llama, me abraza, me quería besar los pies, ¿qué le pasó? ¿No? Me dice, Cristina, gracias, de veras. Fuiste la única que me defendió, que no habló mal de mí y eso te lo agradezco mucho, ¿no? Entonces, me pongo como ejemplo, porque yo siempre digo, ya tengo muchos años, he vivido mucho, el mundo de las ventas a mí me ha hecho desarrollar mi personalidad y saber que lo malo tienes que alejarlo de tu vida. Y mi frase, con la que yo siempre he trabajado y he usado, es que nadie te infecte la vida. Oficial, sí.